La cámara de acción ubicada en la bicicleta de un deportista grabó el momento en que el apacible recorrido pasó a ser interrumpido por delincuentes en moto quienes le cerraron el paso para hacerle perder la estabilidad. Las imágenes muestran cómo el ciclista cae al piso mientras que metros adelante el delincuente que viaja como parrillero se baja esgrimiendo un cuchillo corre sobre la víctima para quitarle sus pertenencias. Sin embargo, la suerte en esta ocasión no estuvo del lado de los ladrones quienes, al evidenciar la presencia de personas que transitaban en moto por la vía entre el cementerio La Esperanza y Aguas Claras, lo apoyan generando la huida del asaltante quien corre para montarse en la moto registrada con placas V y G 58E y salir en fuga, según el registro fílmico que pasó a ser parte del material de los investigadores de la policía. En el sitio fue atendido por unidades del cuerpo de bomberos quienes al parecer los primeros auxilios determinaron que el ciclista solo sufrió raspaduras tras la caída abrupta contra la carretera.